Te comparto el paso a paso de este look gráfico. Hoy voy a probar esta nueva paleta de Bianca que trae unos colores increíbles. Aplicaré una sombra rosada en efecto foxy. Y el corte lo realizaré con una pomada de Maproderm en color azul turquesa claro. Sellaremos con la paleta de neones de Bianca. Y con pomada voy a delinear la cuenca llevándolo en un ángulo hacia arriba. Conectándolo con el cut crease. Con una pomada azul eléctrico voy a delinear todo el párpado y voy a sacar la colilla en ángulo de 45 grados. Posteriormente vamos a delinear el párpado inferior con negro solamente en la parte interna en la línea de agua. Aplicaré doble pestaña y en el extremo externo vamos a poner la mitad de una pestaña para dar un efecto mucho más foxy. Las cejas deben de ir a juego con las sombras. Así que haremos una ceja foxy. Recta en el final y orgánica en los inicios. Como mi punto focal son los ojos decidí hacer una boca nude en tercera dimensión. Si quieres que te comparta la técnica de labios en tercera dimensión, comenta y en un próximo video te mostraré el paso a paso de estos labios. Este es el total look, regálame un like si te gustó.